Para hablar de nacimiento empresarial, te cuento realmente una novedad. Existe Nexo Emprendedor, que es de un banco, el Banco Río. Nexo Emprendedor, ¿qué hace? Financia, busca startups, es decir, nuevas ideas, nuevas cosas, y financia algunas, se mete como solo. Es un tema muy interesante, muy innovativo, esas cosas que uno cree que solo pasan en grandes países, desarrollados, etcétera, etcétera, del norte. No, también aquí. Y lo invitamos al gerente, que es el ingeniero Eduardo Garrido, ya lo vamos a hacer pasar. Contame, ¿cómo es el tema del IVA, impuestos, en la medicina? Claro, decíamos en el bloque anterior, que en el caso de la obra social, aporte obligatorio, ahí no hay IVA. Se paga la prestación sin IVA. En el caso de una prepaga, si uno está afiliado voluntariamente a una prepaga, y tiene que hacer algún pago de alguna prestación médica, en ese caso el IVA está grabado a la tasa del 10,5. Y por último, cualquier atención particular que uno hace, en un médico, un laboratorio, un estudio, etcétera, etcétera, si uno lo hace fuera de cobertura de obra social o prepaga, en ese caso se paga el 21% de IVA. ¿Y en ganancias, rápidamente? Y en ganancias hay beneficios. Todos pagamos, no los pagos que nos reintegra la obra social, sino los pagos que hacemos que no tenemos reintegro, porque no nos alcanza la cobertura, etcétera, etcétera. Todos esos gastos, ya sea en prepagas, en diferencias de planes, en ambulancias, digamos, que uno tiene preestablecidos, o gastos médicos, o gastos de internación, todos esos gastos se pueden deducir del impuesto a las ganancias. Es decir, que hay que anotarlo y pasárselo al contador. Hay que guardar los comprobantes, pasárselo al contador, y el trabajador en relación de dependencia paga menos retención de ganancias mensualmente. Es decir, que hay que constar, lo mismo los autónomos. El ingeniero Eduardo Garrido, que es gerente de Nexo Emprendedor del Banco Río, del Grupo Santander, y es argentino, ingeniero industrial de la UBA, máster en Dirección de Empresas en el Instituto de Empresas de Madrid, cuenta con una larguísima trayectoria en el sector financiero, esencialmente en España y Argentina, muchos años en España, creo que 12, en el Banco Río desde el 95, pero antes estuvo en instituciones de primerísimo nivel, digamos, en la dimensión internacional. Lo vamos a hacer pasar. Eduardo, por favor, bienvenido al programa, y gracias por venir. Gracias, gracias por la invitación. Eduardo, el Grupo Santander es un grupo grande, activos mayores a 800 mil millones de dólares, entre los 10, según su capitalización bursátil, digamos, es entre los 10 grandes, y está presente, digamos, en Europa, evidentemente, en el Reino Unido, y fundamentalmente en Iberoamérica, desde allí lo conocemos. Tiene el Banco Río, el Banco Río pertenece a él, y crean un fondo de inversión tecnológica para darle pie a ciertos emprendimientos. ¿Qué es el FIT? Bueno, el Fondo de Innovación Tecnológica surge como consecuencia de una iniciativa previa, que es la de Nexo Emprendedor. Si me permitís, recargas un poco de génesis de esto. Esto se enmarca dentro de una iniciativa que lanzó el Grupo Santander hace 10 años, que es el programa Universidades, y en ese marco, el carácter distintivo que tiene la Argentina es esta iniciativa de Nexo Emprendedor, y dentro del ámbito de Nexo Emprendedor surge la necesidad del Fondo de Innovación Tecnológica. Este fondo lo que persigue es apoyar a empresas nacientes que vengan del área de ciencia y técnica, del área de investigación de la Argentina. Ideas que tengan potencial de mercado, potencial de dar un servicio al mercado, y que requieran capital para desarrollarse. Es decir, fundamentalmente, José, acá traduciendo bien claramente, definiendo sintéticamente, cuando hay un buen proyecto, ustedes lo toman, lo evalúan, y pueden entrar aportando capitales. Ahora, este proyecto, que es lo interesante y que es nuestro mensaje al público, este programa se distingue fundamentalmente por pasar información útil. Como decimos nosotros, alimentos para pensar, la gente está con papel y lápiz mirándolo. Este programa se mira con papel y lápiz. Ahora bien, ¿tiene que ser solamente tecnología? ¿Tiene que ser solamente algo que tiene que ver con lo tecnológico? ¿O puede ser otro tipo de proyecto? Fundamentalmente elegimos el concepto, el apellido de tecnológico, porque lo que estamos apuntando después es a conseguir inversores de capital riesgo, inversores de venture capital, y en general va a ser mucho más sencillo y es más fácilmente digerible el conseguir gente que esté dispuesta a invertir en proyectos del ámbito tecnológico, en el sentido más amplio de la palabra, que en proyectos, por ejemplo, de tipo cultural. Pero no los desechas. No los desechamos, lo que pasa es que, vuelta a lo mismo, ¿no? El banco va a ser un inversor minoritario y nuestro rol, como el concepto de nexo emprendedor lo implica, es hacer de nexo con el sector privado para conseguir capital. Fíjate vos qué interés, disculpe, te interrumpo. Es la primera vez que escucho, y te digo sinceramente, justamente esto del nexo. El nexo entre conocimiento y producción no es tan inmediato en Argentina. Esto yo lo he escuchado, muchos años atrás, en las incubadoras de todas las universidades, principales universidades del mundo. Por ejemplo, recuerdo en Vancouver, haber estado en la Simon Fraser, una university, que es una universidad muy, muy interesante de Canadá, del oeste de Canadá, donde tienen un sistema muy similar. Ahora, antes de tu pregunta, José, lo que quiero entender para poder transmitirlo al público es, alguien viene con un proyecto interesante, se acerca al Banco Río, el Banco Río, después nos vas a contar cómo hay que acercarse al Banco Río, le encuentra, pone un poco de plata y aparte le encuentra socios, y aparte lo relaciona, le hace un trabajo de red de conocimientos, como para que ese proyecto que ha sido calificado como viable económicamente, que es interesante, innovativo, darle oxígeno para que pueda vivir. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? Sí, lo que quiero, señor Presidente, Ricardo, es, nosotros no somos especialistas en el área de ciencia y técnica, y entonces cuando habla de un proyecto innovador que viene en esa área, hacemos, requerimos cuatro validaciones, una es la homologación científica, que venga avalado por una entidad científica del área de ciencia y técnica, y nos diga, efectivamente, esta idea es viable desde el punto de vista científico. Después, la validación tecnológica, el producto que se obtenga de esta idea, es fabricable a escala, a un costo razonable, o sea, que sea competitivo. Después, el que esté desarrollado el concepto de la propiedad intelectual, de quién es la idea, quién es el padre de la criatura, y por último, aquello que es más afín a nosotros, que es validar la oportunidad de mercado. Nosotros, lo que necesitamos es proyectos que vengan avalados por universidades o por centros de investigación. Claro, como para que venga ya filtrada la cosa, que sea una cosa real. José. Claro, ¿y cómo se vinculan las empresas que están haciendo con un proyecto determinado con la universidad? ¿Ustedes pueden hacer un nexo también con la universidad, o ellos tienen que ir primero a la universidad, digamos? Puntualmente, bueno, por un camino o por el otro, si la idea es muy buena, nosotros podemos vincularla a una universidad. La naturaleza de todo esto se enmarca dentro del programa Universidades del Banco, y de ahí arranca toda esta idea, ¿no? Básicamente, nosotros lo que hacemos es, hay dos tipos de proyectos, lo que llamamos startups, proyectos que vengan de emprendedores universitarios, que ya hayan lanzado la empresa, que esté en la fase inicial y requieran capital, ahí necesitamos el aval preferentemente de una universidad y de una incubadora de origen universitario, o sea, haya empezado el proceso de incubación. Después están los proyectos de ciencia y técnica, que son bastante más iniciales, y que ahí es el riesgo mayor, y necesitamos el aval de una institución de investigación o de una universidad. ¿Una institución cómo? Y nos vamos a un corte. ¿Una institución, por ejemplo? Podría ser el CONICET, podría ser proyectos que vengan del programa FONTAR, proyectos que vengan de la Secretaría de Ciencia y Técnica, y proyectos de la serie de investigación de las universidades. Vamos con más detalles después del corte, y enseguida volvemos con Clases Ejecutivas. Clases Ejecutivas.